Ando con DJ Chequecito en la casa, puñeta, DJ Cuarrio ¿Quién no ha hecho el amor? Tú quieres tener el más piquete que yo 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 Te avanzó con los ventas 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 Traca, 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 traca Tú más o menos, que tracena, traca, traca, traca intriga, traca, traca, traca Marihuana Que clase, papi Yo en verdad ni me acuerdo Que carajo fue lo que hice ayer embe ¡Mira! 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 ¡Mira!